En este bloque decidimos hacer un pantallazo general sobre algunos talentos que ponen manos a la obra en aquellos oficios en los que se destacan. Talabarteros de La Rioja, un luthier de misiones y la sopa paraguaya para chuparse los dedos que nos llega desde Formosa. Don Zenón trabaja como talabartero desde hace 65 años, escuchaste bien. Hoy nos recibe en su casa de las sierras riojanas y nos cuenta los secretos de un oficio tradicional y campero. Yo he cumplido 82 años, ahora el 22 de junio. ¿Nacido en la sierra? En la sierra, nacido, sí. Ahí nacido. En lo más alto de la sierra, ahí. En el cuero he empezado a los 18 años. A los 18 años, sí. ¿Qué confeccionaba? ¿Lazos, como en este caso? Del cuero de este hace lazos, del cuero de vaca posiblemente. Claro, el proceso empieza de que hay que sacar el cuero, estaquearlo, secarlo, cortarlo. Sacar toda la parte útil para hacer el trabajo. Y ahí se hace lazos, se hace cabestros, se hace bozales, se hace cincha. Bueno, todo eso se hace del cuero de la vaca. Guardamonte. Guardamonte. Los parches para los bombos. También para los bombos, para la montura, para la media silla. Todo eso se hace del cuero de la vaca. ¿Qué tiempo le lleva confeccionar un lazo? No, este le lleva mucho tiempo. Son tres días exclusivamente para hacer el lazo nomás. Y otro día o medio día para la yapa. Y lo más difícil es el detalle, que hay que ponerle la argolla, la presilla, hay que sobar a mano, hay que coserla y ponerla ahí. Bueno, y aparte de eso, hay que darle una macetea, que se le llama, para que se asiente la trenza, con una maceta de madera, ¿ves? Sobre otra madera de algarrobo, que yo tengo ahí. Hay para que se asiente la trenza, ¿ves? Don Zenón, y esta argolla tiene un proceso muy importante. Claro, claro. ¿De qué se hace? Este se lo hace de la garganta del toro. Porque eso es lo que tiene más grueso en el cuero del toro. Y de ahí se lo hace porque tiene que ser duro, bien firme, para que cuando se enlace no se haga largo. Don Zenón, nosotros queríamos reflejar estas costumbres que tiene, sanas, que tiene la gente en el interior. Y estos trabajos hermosos. Por eso le agradecemos nosotros por habernos permitido mostrarle a la gente, a la audiencia, a todas las personas que ven a través de nuestras cámaras, este trabajo y estas cosas lindas como son las costumbres de los pueblos. Yo les agradezco muchísimo a ustedes también y que hayan venido por acá. Artesanos de la música. Conocé a los responsables de la vigencia del sonido perfecto del acordeón. Un luthier es quien restaura instrumentos musicales. Como hay pocas personas que se dedican a esta actividad, la misma es muy valorada. Y más pocos aún son los que se dedican a reparar acordeones. Mi trabajo, más que nada, es afinación y restauración de instrumentos. Fabrico fuelles, los fuelles se hacen a medida, obviamente, y bueno, hago tanto acordeones de botón como acordeón a piano. Trabajan en conjunto afinadores de Emisiones, Corrientes y Santa Fe. Pablo Gómez, que trabajaba en el taller de Simón Ocampo en Pasolos Libres, que ahora está en Margarita. Y Daniel Franich, acordeonista, que es de Santa Fe. Somos tres afinadores que trabajamos en conjunto, nos ayudamos mutuamente, nos enviamos repuestos o nos mandamos trabajo también. Un acordeón puede valer desde 3.000 pesos hasta 100.000 pesos los más exclusivos. He tenido acordeones que me mandaron de Chubut o de Buenos Aires, o por ejemplo, un acordeón de San Francisco, California, que perteneciente a Agustín Barchu, que me trajo. Tiene piezas muy pequeñas, que para repararlas requiere mucha concentración. Es un instrumento que es muy detallista, porque es exacto, tiene que ser exacto el paso del aire por la afinación. Y todos los músicos tienen una tendencia de buscar la perfección del sonido. Entonces hay que enhebrar todas esas cosas para llegar a lo que el músico quiere. Ahora un nuevo proyecto comienza a concretarse, la fabricación propia de este instrumento musical. Ya arrancamos lo que es la fabricación de acordeones junto a Pablo Gómez, que es prácticamente como el criado de Simón Ocampo. Simón Ocampo es el que le fabricó, para que muchos entiendan, la acordeón de Antonito Terragorros. Y bueno, estamos ya fabricando la número 2, una acordeón de 2 hilera, 8 bajos, hechos completamente en madera europea, en pino abeto. Y bueno, arrancamos. Y la intención es fabricar acordeones desde acá en Misiones, desde Apóstoles. Este tipo de oficios permiten que cada melodía que se ejecuta tenga su máxima perfección. En el litoral argentino, la influencia guaraní aparece en la gastronomía. Una vez más, su dominio de ingredientes se hamaca en la sopa paraguaya. La sopa paraguaya es una comida tradicional en el norte del país. Formosa es una de las provincias fronterizas con el Paraguay. Es por esto que compartimos gran parte de nuestra cultura y con esto, la gastronomía. Es una cosa tradicional en una familia, acá más todavía acá en Formosa. O sea, que sea todo acá de... pues estamos, viste, en la frontera. Y no tiene que faltar en una fiesta, en un cumpleaños, un aniversario o fin de año de la sopa paraguaya. ¿Y cómo es que llegó esta receta a sus manos? Y llegó por intermedio de mi mamá, o de mi tía, de mis abuelas, de antes. Yo aprendí de ello. Y así como yo aprendía mucho, también le enseñé. Acá están todos los ingredientes. Y lo principal, el secreto de la sopa paraguaya es la harina de maíz. Tiene que ser el maíz amarillo. El maíz amarillo. Y lleva la cebolla, que es lo principal. Y se corta la cebolla así en juliana. Y acá, para poner la cebolla, yo pongo la manteca primero, ¿víos? ¿Manteca? Sí, pongo la manteca. Con un poco de aceite. El secreto está en la harina de maíz. Y el queso. Y el queso es optativo. Lo que vos tenés, lo que vos querés, lo que tu familia consume. ¿Qué tipo de queso se usa? Y yo le pongo este queso cremoso. Y le pongo esta de cáscara colorada. Y después le pongo también queso criollo. Bueno, acá ya está la cebolla. Se tiene que ahogar primero esta... Se dorar. No dorar. Y después la leche, ya se le pone la harina de maíz. En forma de lluvia, así. Y ahí le agregan huevos. ¿Cuántos huevos? Y en este, por ejemplo, la cantidad de este, seis huevos. Seis. Y acá también se le agrega la sal. Sí, la sal. Un poquito, porque el queso es salado. Si te gusta, qué sé yo, podés ponerle choclo también. Acá. Sí, podés comprar choclo, podés rallar el choclo y le echar. Mira, eso depende del gusto nomás, de cada uno. Este es el queso de cáscara colorada. ¿Vio? Este. Ahí le he hecho, ¿viste? Este último le he hecho. Este es un pedazo de queso criollo, así. Y este es el queso cremoso, ¿viste? Tres clases de queso. A mí siempre me dice, mi hijo mamá, me dice, qué cantidad de queso que... Pero el queso es lo que le hace tener ese sabor rico. El queso, sí. Así tiene que ser la mezcla, ¿viste? Así como tortilla, ¿viste? Sí, no, tiene que ser muy así, chilo, te veas, así. Tiene que ser así. Yo le pongo este natural fritolín, este es más práctico, ¿viste? O si no, le pones aceite, le pones manteca, lo que vos quieras. Este ya está. Listo para ir al horno. Para ir al horno. Ya está. Ahí está. ¿Cuánto tiempo entonces? Y en media hora hay que ver, ve, ve, veinte minutos. Veinte minutos. Vos tenés que mirar y cuando ya está todo así dorado, es porque ya está. Y probá con el cuchillo así, si sale limpio el cuchillo, ya está. Le agradezco que hayan venido, que por intermedio de mi nieta, de llevar mi receta. Ojalá que le guste a la gente. Le pido a todos los que, bueno, no son formoseños, viene, que cuando venga formosa, siempre tiene, no tiene que ir sin probar la sopa paraguaya. Enseguida volvemos con más Panorama Argentino.